Otro sector importante y vulnerable en medio de esta emergencia nacional son los pacientes que sufren de insuficiencia renal. Vemos a gran cantidad de ellos que en este momento están recibiendo su diálisis y por supuesto cumpliendo con todo este protocolo que los especialistas en salud realizan con ellos por lo menos tres veces por semana. Es aquella población con insuficiencia renal cuyos riñones no limpian los residuos de su sangre y hoy deben afrontar además las limitaciones del estado de emergencia. ¿Hace cuánto tiempo usted recibe diálisis? Yo ya tengo 15 años en diálisis. El problema que yo tengo es de que, por ejemplo, yo salgo a las 5 de la mañana y yo no tengo, estoy una hora y media esperando movilidad. Y los taxis que nos pueden, se aprovechan en el momento, porque yo normalmente de mi casa para acá yo pagaba 7, 8 solos. Normalmente pago 15, 18, hasta 20 soles para poder llegar. Y lo tengo que pagar para poder llegar porque si no me dializo yo me pongo mal. Entramos 5 de la mañana, tenemos que salir de nuestra casa. Termina el toque de queda y con la misma tenemos que salir para poder estar a las 6 de la mañana que inicia el primer turno. Entonces todo eso tenemos mucha dificultad. En el Centro Nacional de Salud Renal, a cargo de E-Salud, se atiende a más de 350 pacientes por día. Se ha dispuesto movilidad para ellos durante los horarios de toque de queda para garantizar el tratamiento. Pero una realidad totalmente contraria es la que vienen afrontando los pacientes renales del CIS. Hoy los representantes de diversas clínicas a donde son derivados hacen esta grave advertencia. Lo que queremos hacer saber es que estamos impagos desde el mes de diciembre del año 2019, lo que pone en serio riesgo la continuidad del servicio que prestamos a nivel nacional aproximadamente 15 mil pacientes. Es muy arriesgado porque basta que faltes un solo insumo en el proceso de hemodiálisis para que la diálisis no se pueda ejecutar y por lo tanto el paciente no pueda recibir su tratamiento. Si un paciente no recibe tratamiento durante una semana, podría morir. ¿Es vital? Es vital. Es de vida o muerte. A nivel nacional son 70 las clínicas que brindan este servicio a pacientes derivados del Sistema Integral de Salud. Pacientes que requieren la atención inmediata del Ministerio de Salud para evitar muertes que no implican necesariamente COVID-19.